Creemos que no hay que repoblar la granja de visón americano de la puebla de Valverde y que hay que ir trabajando hacia una prohibición definitiva de la cría de este visón. Esto está prohibido en lo menos 20 países de Europa y esto es fundamental en el momento mundial en el que estamos. Reducir el impacto de la zoonosis, tener mucho cuidado con la gestión que hacemos de la alimentación, de la ganadería y de los ecosistemas. Y la comunidad científica lleva muchos años avisándonos de esto. Que la sociedad cada vez busca más empatía y ética hacia los animales, hacia el bienestar y lo que se practica en estas granjas es todo lo contrario. Espero, señorías, que sean responsables. La toxoplasmosis la transmite, por ejemplo, el gato. Pues tendremos que sacrificar también a nuestras mascotas. No creo que haga falta recordar lo que pasó en España con un perro, también con una zoonosis. Los grupos ecologistas y animalistas han encontrado en la pandemia la coartada perfecta para colar de Roldón, una vieja demanda del fundamentalismo ecologista. Es que ustedes al final son muy de prohibir. Los huevos tienen que ser de gallinas libres de faunas. Hemos de prohibir las corridas de todos. La industria peletera la cerramos. La industria peletera la cerramos. La industria peletera la cerramos. Gracias.